...en esta intervención, la familia muy importante de esta zona. Sí, este es un acto muy importante que nosotros hemos ejecutado el día de hoy. El trabajo articulado que Benitros, como autoridad, trabajando con las autoridades de ICA. Nosotros, como dijo el alcalde, no tenemos ningún problema con ninguna autoridad. Nosotros, con el alcalde de Parcona, con el alcalde provincial, con el gobierno regional, con el gerente regional, no tenemos ningún, siempre tenemos el diablo, la conversación, y estamos ejecutando proyectos. ¿Qué es la característica de esta obra? Este proyecto consta de la perforación de un pozo tubular, que es de la perforación de 142 metros de profundidad del fondo, para sacar, extraer agua de más de 40 litros por segundo de agua, que va a beneficiar casi a 9.000 personas de aquí, de la zona de Parcona. La inversión es de 2.044.000 soles. El tiempo de ejecución, 90 días calendarios. La contratista es el consorcio Mateo, que es una empresa, lo que me han dicho, es una empresa de acá, de ICA. Y es bueno, porque hay que dar oportunidad al empresario iqueño para que pueda ejecutar esas obras y deje como debe ser las obras. ¿Dónde se van a instalar tubular? También hay una línea de conducción que esta agua va a ir al reservorio con la finalidad de mejorar presiones. Una vez que hagamos de esta agua, vaya al reservorio que está acá en Parcona, vamos a iniciar el otro proyecto que está dentro del estudio tarifario, que es la sectorización. ¿Qué significa la sectorización? Sectorizar el agua en todo Parcona, a través de redes, a través de válvulas, y que tengan las presiones adecuadas. Y ahí controlaremos el horario que se les va a dar a cada sector. ¿Habrá ubicación de medidores? Es importante que hay que reconocer.